Y listo Y tenemos una Y listones Más cápsulas de 1, 2, 3, 4 Y ¡plaf! Más cápsulas de Y listo Y Tenemos otra moneda Z Ya casi completamos todo Ya hemos completado Las Las urbinas De la máquina del tiempo Y nos vamos a A mejorar Ya todo El tiro Ya está Ya hemos obtenido El Chudan Dageki Casi no practico combos Pero da igual Los gasto por gastar Y listo Ya tenemos todo Una cápsula de Salud Un momento Hay un para atrás Más atrás está Un momento Está buscando Objetos ¿Dónde estará? Plum Y Nos falta 11 Tenemos 11 Tenemos 11 Vamos con la cápsula Y listo Y listo Vamos a ver Android 17 Primero Lo primero Lo primero Lo primero Oye Gracias por dejarme coger los objetos Nos falta una cápsula Una moneda Z Una cápsula de Key Y una cápsula de salud Ah Ya tenemos Bueno, bueno Wow Un Ya hemos completado Las cápsulas De Key Pero que Vale la pena No veo No veo nada Ya hemos Solamente nos falta Una moneda Z Bueno Y listo Z Ahora sí Ahora sí Estoy listo Para la batalla A ver si logro Conservar Las Las semillas Del erbitaño O no Ah Por cierto Les cuento Que una de las semillas Del ermitaño La obtuve Fuera de cámara Al Intentar Completar Todos los coleccionables De En la saga De Freezer En el capítulo La tiranía De Freezer Uff Fue una Fue un fail Y Hacia Donde Están tirando Estas bombas Explosivas Toma Y Lock Lock Bueno Bueno Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, tiene los mismos ataques que su hermano gemelo. No me aprendo los patrones de los ataques de cada individuo de esos. Bueno, corremos. ¡Toma! 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 No, señora. No tan rápido. No señor Y listo Estuvimos en las últimas Pero al final Salimos victoriosos Así es como Trunks Viaja al futuro Y listo Exacto Ya si que fue de tope épica Incluso hasta se gastó La semilla del ermitaño Las dos semillas del ermitaño Y las dos Contra el android de 17 Y casi caigo Casi me derrota el android de 18 Pero al final ya La derroté Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día continuamos Y eso es todo por hoy Si les gusto pueden darle click al botón Me gusta de acá abajo Si es la primera vez que es Una de mis videos Suscríbete Subido todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos Mucha gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!